Consejo para quitar las manchas del sofá. Aspirar el sofá no es lo único que puede hacer para limpiar el mueble. También tienes que quitar las manchas que se generan con el uso, las bebidas derramadas, los alimentos caídos y otro tipo de suciedad. A continuación, te damos algunos consejos para quitar las manchas del sofá, que debes poner en práctica junto con el método que vayas a usar para remover manchas específicas. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo quitar las manchas de un sofá? Evidentemente, los modelos de sofá que utilizan funda desmontable son más fáciles de limpiar que los tapizados permanentes. El tipo de limpieza de esto último depende del tipo de tejido. Una limpieza a vapor es ideal para limpiar un tejido clásico antes de usar un quita mancha apropiado en función de la naturaleza de la mancha que se pretende eliminar. Las manchas poco marcadas y dejadas por el chocolate, por ejemplo, se pueden quitar con agua fría. Pero en otros casos, será necesario usar una mezcla de agua y alcohol de quemar o de agua jabonosa. Para facilitar el mantenimiento del sofá de tela permanente, conviene aplicar de forma regular un producto antimancha e impermeabilizante. Dicho de otra forma, para todos los tipos de sofá de tela, quitar el polvo de forma regular con el aspirador es algo que se debe realizar al menos dos veces a la semana. Para ello, conviene regular el aparato a una baja potencia. De esta forma, también se puede utilizar una raqueta para el polvo o un cepillo de celda suave. El uso de un paño está prohibido, puesto que tiene tendencia a extender todavía más el polvo acumulado. Algunas precauciones a tener en cuenta. Para saber si el tejido del sofá soporta bien el producto quitamancha, conviene probar previamente el producto sobre una zona del sofá poco visible. Antes de una limpieza de este tipo, deben proteger los almazones de madera o cualquier otro tipo de material o adorno del sofá. Una limpieza parcial del sofá corre el riesgo de generar aureola sobre la tapicería, por lo que siempre es preferible proceder a una limpieza total y completa del mueble. En caso contrario, se puede limpiar inmediatamente la mancha usando un papel absorbente. Los movimientos se harán desde el exterior hacia el interior para evitar que la mancha se extienda. Un quitamancha hará definitivamente que la mancha desaparezca, seguido de un suave enjuague con agua, pero con ayuda de un paño húmedo y siempre que los tintes de la tapicería soporten bien el agua. Para quitarle una mancha de café, conviene humedecer ligeramente un jabón de marsella y frotar la parte manchada. Por último, un truco casero para quitar mancha del sofá, que siempre funciona. La mezcla de una yema de huevo y agua templada es muy eficaz, pero se debe enjuagar rápidamente con agua limpia templada. Ten en cuenta estos consejos cuando vayas a limpiar la mancha del sofá. Asegúrate primero cuál es el mejor método para remover las manchas específicas que tiene tu sofá. Y cuando lo apliques, sigue los consejos que te ofrecimos en este video. ¡Gracias!